Atención porque esto es información de último momento, choque de un colectivo y un microescolar. Estamos hablando del barrio de Caballito, Rivadavia y Cachimayo. El SAME nos confirma un nene de 3 años trasladado al hospital Durán herido con latigazo cervical. Reiteramos, esto es información de último momento, choque de un colectivo y un microescolar en Rivadavia y Cachimayo. Pleno barrio de Caballito, reiteramos que el SAME confirma un nene herido trasladado al Durán con latigazo cervical. ¡Gracias!